La cadena CNN decidió retirar de su plataforma streaming los capítulos de Parts Unknown en los que apareció hacia Argento. Argento acompañó en un par de episodios a Ansoni Bourdain, titular de Parts Unknown y pareja de la actriz italiana. Bourdain se suicidó el pasado junio y Asia enfrenta desde hace unas semanas un escándalo luego de que un joven actor, Jimmy Bennett, asegurara que tuvo relaciones sexuales con ella cuando todavía era un menor de edad. Argento negó la acusación, pero aceptó que el propio Bourdain le pagó a Bennett $380,000. Después se filtraron mensajes de texto en los que Asia admitió haber tenido relaciones con Bennett y una foto de ambos en la cama. Ante el escándalo, en CNN no se podrán ver los dos capítulos de Parts Unknown con Asia y según Fox News tampoco serán retransmitidos. A la luz de las recientes noticias acerca de Asia Argento, CNN dejará de transmitir episodios pasados de Parts Unknown en los que esté ella, hasta nuevo aviso, dijo un vocero a Fox News. Argento apareció en un episodio de la temporada 8 en la que Bourdain viajó a Roma, así como en un capítulo de la temporada 11 de Un viaje a Hong Kong. La actriz dejó de formar parte del jurado de X Factor Italia luego de que se desatara el escándalo.